hermosísima mañana de este miércoles 29 de junio del 2022 bueno mi gente entonces resulta y viene en ser de que el en vivo de anoche de aries la justiciera se trató sobre unos audios donde el ene de su amigo su gran amigo del alma estuvieron hablando cabe destacar que yo llegué un poquito tarde porque estaba en el supermercado consiguiendo la leche para mi madre pero bueno la cuestión está en qué resulta y viene ser de que pues estuvieran hablando con relación a los audios cada estuvo aries estuvo dando partes y entonces dando opiniones el audio fue bastante fuerte tengo que reconocerlo son pruebas de la culpabilidad de este señor parte de las pruebas que le dieron a la policía con relación a este señor la verdad es que un material bastante fuerte tengo que reconocer de que ayer el en vivo que por cierto estuvieron son betty aries hermosísima betty la abogada patricia y por último jerry la señora patricia está mostrando un carácter bastante fuerte caramba me gustó la manera en la que se expresó fue bastante dura bastante directa yo consideraría de que el amigo lenanete debería de moderarse un poquito porque sinceramente pues el problema de él no es con la señora patricia sino más bien con aries hello tu problemas es con aries a las muchachas que suben con con aries no tienen la culpa de absolutamente nada ellas simplemente están subiendo ahí porque algunas tienen que defenderse de algunos asuntos y pues tienen lo que es la sororidad entiéndase la hermandad femenina entonces pues ellas han opinado han estado ahí hablando betty betty es genial betty es la más tranquilita de las cuatro pero cuando betty habla es como un rayo de luz bueno el asunto está en que me encantó como se expresaron cada una y anoche fueron muy muy empoderadas las cuatro aries obviamente mantuvo su lenguaje en tanto fuerte cabe destacar de que ella utiliza ese lenguaje fuerte expresamente con las personas a las cuales ella se dirige que son esos individuos que tienen un lenguaje machista misógino taxista y en contra de personas de la población lgbt pero bueno si a veces ellas sobre todo aries aries a veces no se da cuenta cuando llega una persona que realmente no viene por ni por ni por parte de esos individuos ni por parte de la vaca sino que vienen por otros canales porque van y van por curiosidad porque han ido personas que me siguen a mi han ido a verla por cierto el en vivo estuvo tan bueno anoche pero tan bueno que llegó a las más de trescientas cincuenta y cuatro personas sin necesidad de ayuda alguna sin necesidad de canal alguno como siempre las moderadoras y los moderadores mantuvieron activo el chat hicieron comentarios bastante fuertes y más sincero respeto sobre todo para pancho villa irasol único pero sobre todo a ley de azul ley de azul mi madre un gran cariño para la loba hermosísima criatura del señor bendiciones infinitas para ti espero que estés bien caramba fue bastante curioso todo el el momento porque cada vez salía más de más detalles eh además de que desafortunadamente este señor el mayor la amiga de nanete pues estuvo en un en vivo paralelo y pues hizo amenazas que no debe haber hecho eh por muy amigo que usted tenga eh alguien usted no puede estar amenazando con cosas inapropiadas y menos a mujeres pero bueno me imagino que sería el nerviosismo de ese pobre individuo al verse tan mal pero bueno eh eh mi gente eh a los que no le tienen miedo a un lenguaje fuerte a un lenguaje vulgar bastante fuerte pues les recomiendo que vean los videos si no pues no vayan eh yo sé que esto se está volviendo un poquito problemático pero bueno hasta un próximo video muchísimas gracias y y